Eu, ¿ubican a Roger? ¿Ese youtuber que jugaba a Fortnite y tuvo un hijo con su mejor amiga? Si no, ahí te cuento quién es. Roger es un youtuber y streamer de procedencia mexicana, el cual comenzó a subir videos a partir de 2016. Empezó subiendo contenido de Minecraft y generalmente sus videos eran un tanto... raros? Pero el cambio que lo llevó al éxito fue cuando inició a subir Fortnite. Durante ese tiempo ganó un montonazo de público y bastante popularidad, además de que se cogió a Greco. Su contenido seguía siendo un tanto suyo y por alguna razón tiene videos con similar nombre. No lo voy a juzgar ni nada, pero qué carajo. A día de hoy ha cambiado mucho su forma de ser. Su canal se convirtió en variedad, su grupo de amigos es mucho más amplio y tuvo un hijo con su mejor amiga, el cual es un huevo. No voy a hacer preguntas.